En México, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, vive como una estrella de película, tiene la mejor protección y reside en una de las comunidades más exclusivas. Víctor Blasquez nos dice que muchos están molestos por el trato especial al exmandatario. Tenemos la obligación como presidentes, como gobiernos, trabajar... Como refugiado político, Evo Morales aún tiene una vida de primer mandatario, como en Bolivia. Se traslada en camionetas último modelo. Custodiado por cuando menos una decena de escoltas que en su momento cuidaron al expresidente mexicano, Enrique Peña Nieto. Para algunos analistas como Ángel Verdugo, Morales fue un político corrupto. La corrupción que tenemos aquí palidece ante la que hubo, que se registró en los casi 14 años de Evo Morales. Pareciera que hay una incongruencia en el país porque a los expresidentes se les retiraron los beneficios que tenían por parte del Estado. Mientras que a un refugiado que renunció a la presidencia de su país le brindan seguridad. Camionetas y hasta abuso aviones oficiales que ni el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ocupa. El sentir de este señor es como el de la mayoría, según resultados de encuestas hechas. Este gobierno cada vez nos miente más. Dijeron que no íbamos nosotros como mexicanos a mantener a ningún expresidente. Y ahora resulta que sí lo hacemos. Y no solamente a uno de México, sino a nivel internacional, ahora el de Bolivia. Además, el gobierno mexicano se reservó el lugar de la residencia del expresidente de Bolivia por cuestiones de seguridad. Pero se filtró que podría ser en San Miguel Allende, Guanajuato o en Interlomas Estado de México. Ambos lugares en una casa. Con todos los lujos, lo que algunos dicen es bueno. No es como malo porque al final de cuentas es asilo político y por alguna razón los derechos humanos dicen que si estás en peligro, pues tienes derecho como a pedir asilo político en otro país. Incluso entre los legisladores de izquierda se han estado pasando la charola para mensualmente juntar unos 30 dólares por cada uno. Para que al mes al señor Evo Morales le caigan unos 8 mil 500 dólares y con eso se ayude para lo que necesite. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, cierre de edición.